En nuestra presentación de esta temporada no podía faltar la información de algo tan importante como la salud. Y para ello contamos, como no, con nuestro colaborador habitual, Octavio Sánchez, delegado de la Asamblea Siete Islas en Gran Canaria. Muy buenas tardes, Octavio. Buenas tardes. Es un placer, como siempre. ¿Cambiamos de escenario? Sí, la verdad que sí, pero bueno, la verdad que está bastante bien este donde estamos. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, el hospital atendió a un millar de pacientes en el Puente del Pilar, con enfermos en pasillos, con los sanitarios reclamando refuerzos para evitar el colapso de urgencias, la enfermedad laboral a peor y sin aparecer el remedio, ¿entendemos? Sí, vamos a ver. Lo normal es tener doscientos y pico pacientes y estamos, vamos, saturados, pues tú imagínate cien pacientes más. Después el tipo de pacientes que hay también, que estamos obteniendo pacientes con, son personas mayores, que tienen muchas enfermedades. Y bueno, yo te digo que se pasa muy mal. Uno, bueno, los mismos trabajadores te ven desbordados, físicamente y psíquicamente terminas agotado toda la jornada y después ves, claro, los pacientes familiares. De cuenta que estamos hablando de personas mayores en camillas, esas camillas pues no reúnen las condiciones para estar ni dos ni tres días en un servicio de urgencia. Y todo eso lo sufrimos, tanto los trabajadores como los pacientes y usuarios. ¿Han visitado ya los representantes de los grupos CDIL, del Servicio Canario de Salud, Asamblea Sete Islas, a la nueva consejera? Sí, la casualidad que ayer tuvimos una reunión con ella, ante la problemática, la casualidad que, bueno, que hubo el problemón este de las urgencias, que no estamos hablando solo del materno insular, sino el Negrín también se vio en una situación bastante compleja. En Tenerife también tenemos el UC, el Hospital Universitario de Canarias que también estaba desbordado. Y bueno, le planteamos una serie de medidas. Ellos no realmente, aparte de otros temas que hablamos, pues este fue el principal, por el tema este puntero que hubo y bueno, nos dio una solución y creemos que es una solución buena. No la voy a decir porque realmente me han pedido que no la diga, pero bueno, a partir del lunes yo creo que la va a ser pública. Y bueno, sí va a ser una medida que puede paliar un poco lo que es la masificación en la urgencia. Después tenemos también una OPE que tenemos ahí, una oferta pública de empleo, 12.000 trabajadores, que bueno, que está desarrollándose, pero claro, hay unos plazos marcados por el Estado que hasta diciembre del 2024. Y lo que le hemos dicho es que bueno, vamos muy retrasados y que lo que queremos es que se agilice un poco. Y después toda la serie de problemas que tiene la sanidad pública lo hemos puesto sobre la mesa. Hemos quedado en una próxima reunión para plantearle una serie de propuestas que hemos recogido de personal sanitario y no sanitario. Y bueno, vemos que la predisposición por parte de ellos es buena y bueno, ha sido positiva la reunión y salimos medio contentos. Porque lo que hay que ver es que esas medidas se llevan a cabo, pero sí, la verdad que la predisposición es buena. Han podido conocer el plan de trabajo, entiendo, ¿no? Les ha dado a conocer... Sí, la verdad que bueno, tienen muchas expectativas. La verdad que hay un... Nosotros lo que le dijimos que la sanidad pública, lo que es en recursos humanos, estamos en la edad de piedra. Nosotros digitalmente, por eso las ofertas públicas de empleo, los concursos de traslado y lo que son las listas abiertas de contratación, pues tardamos muchísimo tiempo. Desde cuenta que nosotros la última oferta pública de empleo se convocó en el 2007 y en el 2018 todavía no estaba cerrada. Estamos hablando de muchísimos años. Después tenemos un concurso de traslado que tenemos miles de trabajadores que llevan muchos años esperando para poder trasladarse y no se han podido trasladar. Después hay unas listas que también les hemos hecho una propuesta. Bueno, su día se propuso unas listas abiertas en donde cualquier canario no tenga que esperar porque ahora están vinculadas a la oferta pública de empleo. No se abre una lista de contratación si no se hacen unas oposiciones. Y eso, vamos, eso es arcaico. Nosotros lo que queremos es que se abra de cara a todos los canarios, que cualquier canario que quiera trabajar en la sanidad pública pueda acceder a una lista de contratación según su titulación y pueda trabajar. Llega un equipo nuevo a Sanidad. ¿Qué valoración hace Asamblea Siete Islas? Bueno, en líneas generales, según sus perfiles y expedientes. Hombre, vamos a ver. Al principio éramos bastante escépticos porque, claro, son gente que no conocíamos. Date cuenta que la sanidad siempre se ha movido con gente de dentro. Estos son gente que no son conocidas, pero se han estado trabajando en el servicio canario de salud. Y después de la reunión que hemos mantenido, son gente joven, vienen con ganas. Y, bueno, realmente, ya te digo, salimos satisfechos porque vemos que tienen bastantes iniciativas, tienen bastantes ganas. Y, bueno, nosotros creemos que también hay que, la juventud hay que darle un poquito, porque date cuenta que el servicio canario de salud lleva muchísimos años moviéndose siempre, no con el mismo equipo, pero casi siempre, casi con el mismo equipo. Ahora hemos visto que viene gente de fuera, gente joven de fuera, bueno, gente que está trabajando, pero no ha estado nunca en ese núcleo duro que era el sistema sanitario público. Y, bueno, ya te digo, positivo, positivo sí, por su juventud, sus ganas y sus ideas, las propuestas que nos han puesto sobre la mesa. Y, bueno, vamos a darle un margen de confianza porque, la verdad, que lo que nos han planteado nos ha parecido bastante bien. Además, ustedes siempre han pedido que sean personas que estén relacionadas con la sanidad, o sea, mínimamente tienen que estar relacionadas con la sanidad. ¿Cumplen con estos requisitos este nuevo equipo? Vamos a ver, ellos sí han estado dentro. Ahí tenemos la consejera que fue directora de área en su día, que también era gerente de la residencia de Taliarte. Después tenemos el director, que, bueno, que ha trabajado en la Candelaria y es un gestor económico. Después tenemos el de recursos humanos, que ha estado en atención primaria. Y ya te digo que el perfil no es el que estamos acostumbrados, porque siempre era un perfil que estaba, pues, dentro de un núcleo duro en la sanidad. Son gente que se ha sacado por fuera, pero sí vemos que, bueno, que ya te digo que vienen con ganas. Nosotros le transmitimos que, bueno, que le vamos a hacer una mano siempre y cuando cumplan con, bueno, con mejoras, que es lo que se merece en la sanidad pública. Y, bueno, también le hemos dicho que esto es muy complejo. Hay muchos problemas y, bueno, y el canario necesita una sanidad pública que le resuelva sus problemas y ahí tenemos el problema de las urgencias, tenemos el problema de atención primaria. Lo que más nos molesta son los centros de salud que nos están dando la respuesta y los servicios de urgencias, porque date cuenta que el centro de salud está siempre en un entorno de los municipios, lo más cercano que tiene la población. y nosotros pensamos que eso hay que reforzarlo para que hay mucha gente que, bueno, que cuando se ponen malos, pues, dudan de ir a un servicio de urgencias de atención primaria y les da más seguridad ir a un hospital. Y yo creo que ese concepto hay que cambiarlo, pero hay que cambiarlo porque... Hay que cambiarlo si realmente estás creando una confianza en ese centro que está cercano a tu domicilio y que tú te veas, pues, que te van a resolver los problemas. Efectivamente. Todos los miércoles a partir de las 20 horas regresa el programa con más glamour de Factoría de Carnaval y Radio Carnaval Canarias. Lentejuelas y que brille con Alexis de la Cruz. No dejes que te lo cuenten, vívelo a la manera de nuestro carnaval. Lentejuelas y que brille, una producción de Multimedia Carnaval. Nuestro primer programa contará con la visita de la concejala de carnaval, Inmaculada Medina. Octavio, mensaje a la población para estas fechas de vacunación, de posibles ingresos por gripes y otras patologías. ¿Severas soluciones o habrá que pensarse si ir a urgencias? No, no, no. Yo creo que, vamos, la sanidad pública, lo que hay que tener claro, es lo mejor que puede tener cualquier ciudadano. Está claro. Porque, vamos a ver, el problema es el acceso. Cuando uno está dentro, el índice de satisfacción es muy alto. Pues date cuenta que nosotros tenemos grandes profesionales, tenemos grandes aparatos y, bueno, ¿qué pasa? Que al final lo que hay un desborde, también tenemos, venimos de una época de COVID, que quieras o no todos. Pero a mí esas excusas tampoco me gusta darlas porque se puede hacer mucho más de lo que se hace. Y eso es lo que nosotros les hemos transmitido. O sea, hay que dar un buen servicio, hay que buscar, como los servicios de urgencias, pues dotarlos y, bueno, y también hacer obras para ampliar el espacio, que es lo que les estamos solicitando y que ellos van a dar una salida por ese sentido, en donde van a haber más camas y donde va a poder la población, pues si se saturan las urgencias, pues ir a ese sitio. Y después te digo que lo que interesa es la atención primaria. Date cuenta que, claro, si a ti te dan hora por un especialista dentro de ocho meses y tú en esos ocho meses, pues podrás ir diez veces a urgencias y así 20.000 cosas. Entonces, todo esto hay que buscarle una solución. Pero que te digo que sí van a haber soluciones, que el ciudadano tiene que apostar por la sanidad pública. Y, bueno, todo esto proviene realmente de todo el desajuste que ha habido tanto en la época de COVID como en la población que cada vez está más envejecida, porque eso está en lo claro, el perfil de urgencias del paciente son personas mayores y personas mayores con muchas patologías. Y entonces todo eso lo que necesita es cambiar el chip y después también lo que no se puede permitir, que es lo que le hemos dicho a una persona que vaya a hacer una analítica, un servicio de urgencias o que se vaya a hacer una radiografía, esté tres, cuatro horas esperando hacer resultados. Hay muchas cosas que cambiar. Hay un circuito que se puede agilizar y eso es lo que le estamos pidiendo. Y yo te digo que por parte de ellos, predisposición toda. Ahí tenemos la obra en el hospital insular del Colegio de Medicina que tenemos al lado. Le hemos también hecho una propuesta que ha más dicho por todos los profesionales, y lo voy a decir aquí. Vamos, están con la historia de poner el servicio de urgencias en la parte nueva en el Colegio de Medicina y los trabajadores lo tenemos claro, el servicio de urgencias tiene que estar dentro del hospital. ¿Por qué? Porque tienes el servicio de rayos dentro del hospital, tú lo que no puedes hacer es un servicio de urgencias en frente del hospital para cuando le tengas que hacer un escane a un paciente tienes que trasladarlo, pero es que tienes también el servicio de unidad medicina intensiva en el mismo hospital. O sea que al final lo que le estamos pidiendo es que acondicione bien lo que es el servicio de urgencias que tenemos ahora mismo y debajo del servicio de urgencias justamente hay un servicio de rehabilitación que tiene el mismo espacio de la parte de arriba, que tiene conexión directa, que tiene conexión directa con la calle, con las ambulancias, y sería lo de dar y pasar el servicio de rehabilitación ese a la parte de enfrente. Pues a ver, a ver si se escucha. No, nosotros vamos a seguir, pero lo que está claro y el mensaje que le queremos mandar a la población es que como la sanidad pública no hay nada. Eso justo iba a decir, si tenías ahí la cámara para ese mensaje... Pues hay que apostar por la sanidad pública, por la sanidad pública de todo. Aquí la historia es que el que se pueda pagar un seguro privado, no se paga un seguro privado, pero es que lo público para la gente hay que el que se lo pueda pagar y el que no se lo puede pagar. Y eso es lo que hay que potenciar porque la sanidad pública es para todo. Pues Octavio Sánchez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros otro ratito más. Te veremos seguramente con más frecuencia porque el mostrador siempre nos preocupa la salud, sobre todo la salud pública. Muy bien, sí señora. Muchísimas gracias. Gracias a ti, ha sido un placer y bueno, cuando ustedes quieran, aquí me tienen. Bueno, pues nada, muchas gracias por todo. A ti. Gracias. 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 Gracias.